¡Maracanazo! Después de 28 años, Argentina es campeón de América. Olé te trae una revista de colección para revivir la hazaña inolvidable en el Maracaná. La fiesta en Río, Leo y el título más deseado. Angelito el Héroe, análisis, las mejores fotos y mucho más. Pedila en tu kiosco a 399 pesos con 90. ¡Olé!